Para esta ocasión vamos a hablar un poco de las diferencias entre las habilidades sociales y técnicas de Pickup Artist o técnicas de seducción. Vamos a aclarar un poco, vamos a ver las diferencias, tomaremos de referencia a algunos autores y sin más que comience el video. Las habilidades sociales pueden mejorar muchísimo nuestra vida en general. Las técnicas de seducción pueden afectar a nuestras relaciones con las mujeres. Muchos coach ofrecen cursos y libros sobre técnicas de seducción. Pero estas técnicas a menudo se centran en trucos y patrones de comportamiento superficiales, en lugar de en las habilidades sociales fundamentales. En cambio, las psicologías se enfocan en desarrollar habilidades sociales genuinas, auténticas y que pueden ayudarnos a mejorar nuestras relaciones interpersonales en general y no solamente con las mujeres. Algo muy importante a tener en cuenta con las técnicas de seducción es que no van a funcionar con todas las mujeres. Recordemos que cada una de las mujeres tiene gustos diferentes y hay millones en este planeta. Por tanto, una frase o una técnica podrían funcionar con ciertas personalidades, pero cada personalidad se construye de manera diferente. Por un lado, los expertos en técnicas de seducción a menudo enseñan patrones de comportamiento específicos para atraer a las mujeres, como juegos de palabras y trucos de lenguaje corporal. Estas técnicas pueden ser efectivas a corto plazo, pero a menudo son difíciles de mantener y pueden resultar en relaciones superficiales y poco satisfactorias. Además, estas técnicas de seducción pueden enseñar a los hombres a manipular o engañar, en lugar de desarrollar habilidades sociales genuinas. Estas técnicas pueden enseñar a los hombres a no ser tan sinceros, poco auténticos, lo que puede alejar a las mujeres en lugar de atraerla. Si hemos llamado la atención de la chica que nos gusta, podemos entrarle diciéndole algo gracioso para que vea que eres un tío con sentido del humor. Vale, vale, atentos ahora, ¿vale? Atentos, ¿vale? Eh, eh, ¿qué pasa, chuchito? ¿Qué me has llamado? No, no, uy, no, 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 no. Por tanto, en algún manual de seducción te ofrecen algunas frases para que puedas decir, frases de cajón o enlatados como le suelen llamar los pick-up artists. En mi caso he leído varios manuales de seducción, algunos dejan mucho que desear y hay otros que pueden tener algunas cosas rescatables. Ejemplo, hay un psicólogo evolucionista que tiene un libro de seducción que tiene toda la pinta de ser un manual de estos que no sirven para nada, pero que es lo contrario. El libro es del autor Jeffrey Miller, psicólogo evolucionista, al que ya le he dedicado un video. Te lo voy a dejar por las tarjetas de este mismo que te van a salir por aquí. Por otro lado, la psicología social se enfoca en desarrollar habilidades sociales, fundamentales como la comunicación efectiva, la empatía, la asertividad, la inteligencia emocional y la capacidad de manejar conflictos. Estas habilidades son esenciales para construir relaciones saludables y satisfactorias, tanto de amistad, en el ámbito laboral y, por supuesto, con las mujeres. Además, estas habilidades son aplicables a todas las tareas de la vida, no solo a las relaciones románticas. Con un buen manejo de estas habilidades se puede construir una relación genuina, sana y duradera. Estas habilidades también ayudan a desarrollar una mayor confianza en uno mismo, lo que es atractivo para el sexo opuesto. Para aprender habilidades sociales toma bastante tiempo. No se pueden aprender de la noche a la mañana, necesitan de bastante práctica y, por supuesto, bastante estudio de su teoría. Pueden mejorar drásticamente tu vida, no solamente en relaciones de pareja, sino también en tu vida laboral. Por ejemplo, si quieres proponer una idea de negocio o tienes un proyecto y quieres comunicárselo a tu jefe, sería fundamental poder comunicarlo de la mejor manera. La resolución de conflictos es otra de las habilidades sociales muy importante, ya que esta habilidad puede garantizar que puedas sobrevivir. La inteligencia emocional también es importante para fomentar el manejo de las emociones y aprender a decir que no a ciertas situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día. En resumen, las técnicas de seducción pueden ser efectivas a corto plazo, pero a menudo resultan en relaciones superficiales y poco satisfactorias. Algunas técnicas pueden dejar mucho que desear y pueden estropear las relaciones con las habilidades sociales fundamentales. Es esencial para construir relaciones más saludables. Y es importante recordar que no existen técnicas mágicas para seducir a las mujeres, sino que se trata de desarrollar habilidades sociales genuinas y auténticas que pueden ayudarnos a construir relaciones saludables y mejorar con la vida en general. Por añadidura, puede darte buenos resultados con el sexo opuesto, es decir, con los seres de luz. Obviamente requieren de práctica, pero eso no significa salir a ser sargeo o salir a ser un abridor, no significa eso. Si este video te ha gustado, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita si te enteras de todo el contenido que está por salir. Compártelo con ese amigo que cree que una técnica de seducción puede funcionar con todas las mujeres. Quieres que reaccione a un video en concreto, puedes enviármelo al mensaje privado a través de Instagram. Si necesitas una consulta, también puedes contactarme a través de ese mismo medio. No siendo más, nos vemos para un próximo video. Cambio y corto. Cambio y corto.